Yo decidí estudiar en la Universidad Técnica Particular de Loja en su modalidad abierta y a distancia por ser una universidad de prestigio tanto a nivel nacional como internacional y porque nos da la oportunidad de alcanzar un sueño desde la comodidad de nuestro hogar. Yo decidí estudiar en la UTPL porque la misma me abrió las puertas y poder cumplir mis sueños para no quedarme truncado. El impacto que genera tener a la Universidad Técnica Particular de Loja en nuestro cantón de Celica es que muchos ciudadanos que no tenían los recursos necesarios ahora obtuvieron su título profesional. Además, innovaron. Por ejemplo, estudios jurídicos y contables que antes no existían en nuestra localidad ahora se encuentran al servicio de nuestro pueblo. El impacto que genera la UTPL es positivo porque la misma nos potencia desarrollar a todos sin distinción alguna. Madres de familia, jóvenes que no tienen la posibilidad de ir a alguna universidad presencial, jefes de hogar, los mismos que al momento de terminar sus estudios cuentan con su título y se pueden hacer una contribución muy aporte a su comunidad. El estudiar a distancia es difícil, pero no imposible. Todos podemos lograrlo si planificamos mejor nuestro tiempo. La experiencia de estudiar en la Universidad Técnica Particular de Loja a distancia para mí fue muy satisfactoria. Con la ayuda de las nuevas tecnologías y con el gran grupo de tutores que nos orientan y nos acompañan, logré hacerlo de la mejor manera y en el tiempo preciso. En verdad les digo que les estoy muy agradecida a la Universidad Técnica Particular de Loja por haberme permitido cumplir mi sueño de ser ingeniera. UTPL. Decididos en hacer historia.